Los invito en este día a que abramos la Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas para leer una de las parábolas, tal vez la parábola más maravillosa que nos deja el Evangelio. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su asiento, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia, esta parábola, que la hemos leído hasta la mitad, que es la parábola del hijo pródigo. Así la conocemos. En la historia se la ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Los pintores han pintado cuadros y hay una multitud de cuadros sobre el hijo pródigo, el hijo pródigo, y hay un ballet sobre el hijo pródigo. Es decir que es una parábola bien conocida. Ahora, ¿es la parábola del hijo pródigo? Esta es la pregunta que uno tiene que hacerse dentro del contexto. Recordemos que antes de esto Jesús habló de la oveja perdida. Y realmente lo importante de esa parábola era el pastor que iba a buscar a la oveja. Después habló de la mujer que perdía una moneda valiosa y que barría toda su casa hasta encontrarla. Quiere decir que en la primera el protagonista es el pastor que va a buscar, en la segunda es la mujer que barre, y llegamos a la tercera. Y acá lo que se pierde es un hijo. Y el protagonista realmente de la historia es el padre. Jesús narra esta parábola para ilustrar con este ejemplo lo que significa Dios como padre, Dios como creador y Dios como hacedor de todas las cosas. Y el hijo, ese hijo que se va de la casa o ese otro hijo que se queda, representan actitudes que tenemos los hombres frente a lo que Dios hace. Por eso me quería detener, ya que estamos celebrando el Día del Padre, en la actitud de Dios como padre. Cuando usted lee la parábola tiene que pensar que Jesús hizo un relato breve, conciso, pero con mucha riqueza detrás y que uno lo tiene que leer lentamente. Lo primero que se nota es que el padre tiene autoridad. ¿Y en qué se nota que el padre tiene autoridad? En que el hijo para desviarse de la rectitud y de la autoridad del padre se va a una provincia apartada. ¿Por qué tiene autoridad y por qué lo deja irse con tanta facilidad? Porque en primer lugar el padre lo ha educado, lo ha formado, y él sabe qué es lo que su padre piensa, y él sabe cuál es la conducta que su padre tiene y que le ha inculcado a él. Por lo tanto, en el momento en que él va a desviarse de esa conducta, busca una provincia bien alejada para que su padre no lo vea. En segundo lugar, aparece un padre que tiene mucha sabiduría. ¿Y por qué sabiduría? Porque su hijo se acerca, le pide una parte de la herencia para irse, y él le allana el camino. Es decir, entiende que ya lo ha educado como lo tiene que educar. Y ahora es él el que tiene que elegir qué es lo que va a hacer con su vida. Por supuesto que el padre sabe que está eligiendo madre, pero también sabe que si él comienza a oponerse, el hijo se va a revelar. Por lo tanto, el padre le da libertad. ¿Por qué? Porque cada hombre es libre, y es libre de edificar su vida como quiera, y después tendrá que atenerse a las consecuencias. Pero el padre le da libertad, que elija su camino. Si uno detuviera la parábola acá y pudiera conversar con el padre, el padre diría seguramente que no estoy de acuerdo con el camino que va a tomar. ¿Y por qué lo deja? Porque él tiene que estrellarse, que chocar, que palpar la realidad destructiva de la sociedad en la que estamos viviendo. Y le da su parte. Por supuesto que esto es tal vez una de las cosas más dolorosas, porque entre los judíos se acostumbraba a que el padre podía repartir la herencia antes. Pero lo hacía por voluntad propia el padre cuando sentía que tenía que derivar ciertos bienes a sus hijos para evitar a lo mejor problemas mayores. Pero era un caso que se usaba excepcionalmente, no era algo que sucedía en todas las casas. El padre no espera que el hijo no espera que el padre tome la decisión, él toma la decisión, él pide esto. Y es una forma de decir, bueno, ya se acabó lo tuyo. Ahora mi parte y yo voy a hacer mi vida. El padre podía haber alegado, bueno, pero esto lo vas a recibir cuando yo no esté, porque esto es lo que yo trabajé y lo que lo hice. Pero no obstante, con sabiduría, pero también con sufrimiento, sufrimiento interior, le da al hijo la parte porque sabe que lo está eliminando de su vida, lo está sacando de la vida en ese momento. Se lleva a lo último para alejarse de él definitivamente. Y el padre no dice nada, sufre esto. Y el hijo se va en la provincia apartada, pierde todo, pierde todo, no le queda absolutamente nada. Termina apacentando cerdos y recapacita. Y cuando recapacita, vuelve. Y ahí está la reacción del padre también. El padre dice que viéndolo de lejos. Ahora fíjese usted este detalle. El padre estaba mirando el camino. El padre estaba esperando el regreso. ¿Cómo podía identificar en ese pordiosero que viene, que ha salido de un chiquero, con todos los harapos, a la distancia que es su hijo? Es que el profundo amor del padre está presente. En esa sola frase, viéndolo desde lejos, lo vio su padre y corrió. Es decir que ahí está todo el amor del padre que esperó hasta ese momento. Y por supuesto, cuando va a confesar su pecado y él trae ya lo que va a decir, ya lo ha pensado, ya lo ha reflexionado y por eso está en camino, el padre le otorga el perdón sin esperar los detalles. Y por último, lo restaura. Tal vez si hubiera sido otro padre, hubiera comenzado a decir, bueno, yo te dije, te expliqué, finalmente era lo que yo había previsto, te das cuenta. Pero no, él no toma ninguna de estas actitudes, porque es un padre sabio, que sabe cómo tiene que actuar. Y actúa perdonando y restaurando. No es realmente la parábola del hijo pro-Dio. Es la parábola del padre admirable, de ese padre perfecto que es Dios. Dios está reflejado en ese padre y nos está mostrando el drama de la relación de Dios con el hombre. Ese hombre que se escapa, que no quiere estar en la presencia de Dios. Ese hombre que entra en la angustia y no encuentra solución. Ese hombre que se degrada hasta apacentar cerdos. Ese hombre, somos todos nosotros que necesitamos volver a la casa del padre. Y uno dice, bueno, y me espera el juicio de Dios. No, cuando tomamos el camino correcto para volver, que es el camino del arrepentimiento. Es el camino de abrir nuestro corazón al Señor, a Jesucristo, y confesar nuestros pecados a Él. En el momento en que damos esa vuelta en nuestra vida y nos volvemos a Dios, el perdón está otorgado. No tiene condiciones. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Lo que quiere decir que nos está garantizando que vamos a ser recibidos por Dios. Porque nuestro Padre Celestial es un Padre que tiene autoridad, que nos ha dicho como teníamos que conducirnos. Es un Padre que tiene sabiduría, ha dejado al hombre en libertad y ahora que elija. Es un Padre que sufre viendo al hombre en su caída. Es un Padre que nos está mirando con ojos de amor, porque nos está invitando a venir a él. Es un Padre que está dispuesto a perdonarnos. Y es un Padre que está dispuesto a restaurarnos. El gran protagonista es ese Padre. No quise hablar de los Padres Terrenales. Quise hablar de éste que es nuestro Padre Celestial. Jesucristo enseñó, Padre nuestro que estás en tus cielos. Y cada vez que hacemos esta oración, cada vez que repetimos esas palabras, cada vez que iniciamos una oración diciendo, Padre, tenemos que recordar quién es ese Padre. Que no tiene nada que ver con nosotros como Padre. Que es el Padre Celestial, que con autoridad, con sabiduría, que con amor y perdón restaura nuestra vida. Nos vuelve a colocar en el lugar que perdimos. Ese Padre sigue esperándonos. Que este día, Padres, hijos, todos, si estamos lejos, tomemos el camino para volver a aquel que nos hizo. A nuestro Dios. Para reconocer en él a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Padre Celestial. Padre Celestial. Padre Celestial. Padre Celestial. Padre Celestial.